Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un capítulo más del Let's Play de Bioshock. Bueno, la verdad es que hace unos días, bueno, desde comenzaron las fiestas, yo no, yo actualmente no trabajo por temas de salud y demás, temas médicos, pero llevo desde toda la Semana Santa sin tocar un mando, bastante desconectado del canal, llevo eso, casi una, desde el principio de Semana Santa, como os digo, he desconectado un poco de todo, me hacía falta, he estado aprovechando el tiempo con mi gente, con mi chica, con mis amigos, pasándomelo bien, disfrutando un ratillo, ¿qué falta hace? Y bueno, lo he dicho, llevo unos días sin jugar, pero recuerdo perfectamente dónde estamos, estamos enfrente de Industrias Fink. Recordáis que tuvimos un pequeño problema con Elizabeth, Elizabeth se enteró, por supuesto, cuando llegamos a la primera dama, el dirigible, que no íbamos a París, íbamos a Nueva York a entregarla para terminar nuestra misión. Ella se lo tomó bastante mal y nos dejó caos, ya sabéis que es una chica de armas a tomar, y... ¿qué hay aquí? Se fue, desapareció, exactamente desapareció. En ese momento, ¿quién apareció? Aparecieron los Vox Populi, que se quedaron con el primera dama, con el dirigible, y nos pidieron que buscáramos armas. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar a Elizabeth. Elizabeth ha dejado atrás, no puedes andar muy lejos. ¡Búscala! Vale, pues vamos allá. Think Illustration. Think MFG. ¿Aquí qué hay? ¿Hola? Eh, eh, eh. Va a haber... No, estos no parecen... ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. Nah, estos se están ahí currando a su rollo. Bueno. Benny Bidi Vigor. A ver, ayuda de beso de diablo. Añade pequeños racimos que aumentan la zona de efecto de alcance y daño. Potenciador de beso, aumenta el daño y ayuda de caballo. Añade la capacidad de encadenar el efecto de flotación de un enemigo a otro. Me va a pillar este. Porque la de fuego, la verdad, el de beso del diablo yo no lo uso prácticamente. Venga, a ver, vamos a pillar este. Vale, añade la capacidad de encadenar el efecto de flotación de un enemigo a otro. Muy bien, me gusta. Me gusta. Aquí hay. Algodón de azúcar y munición de cañón de andanada. Cogemos todo. Lo que tengo aquí primero. Plata. Y boxáfono. Haiti Gerst. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras dos años en la torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta. Y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal. Pero mejor un handyman que un marido muerto. A ver, Haiti Gerst, o sea que Fink, su marido enfermó y con su cuerpo hizo un handyman. Es uno de los primeros handyman que hizo Fink. Bueno, y como veis, ustedes están cagados de miedo porque sin querer toqué el botón y hice el vigorizado de posesión. Pero bueno, no pasa nada. Por cierto, ya que estamos aquí, vamos a coger caballo salvaje. Bueno, pues nada. Qué miedo pasan, ¿eh? Cagadir. Parece munición de sales. Una ametralladora, un fusil o algo así. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues vamos allá. Fink Industries. La peña tirrana. Ah, esa música es satán, tío. Tu basura, alba de plata. Oh, ganzúa. Genial. Elizabeth puede usar ganzuos para abrir ciertas puertas cerradas. Ya, pero ahora Elizabeth no creo que nos abra mucho. Tu basura, munición, munición y receso. Este de Finks... Ah, igual te hace un handyman, que te hace una máquina de sal, que te hace una máquina de estas de munición. El tío es un crack, ¿eh? Ven y bide vigor. Eh, eh, eh. Águila de plata. Este es no... Dame mis... Dame mis águilas. No me deja, pues. Pues nada. Eh, ganzúa. Muy bien. Oh, dos ganzúas. Genial. Vale. Sales. Sí, nena, que me vienen de coña. ¿Qué más hay por...? Hay algo brillo ahí. Eh, eh, eh. Eso es una... Ganzúa, tío. Sí. Que puedo ir... Por ahí. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué sale por aquí? Eh... Salud, sal... Más salud, ¿no? Necesito salud. Me llevo todo, que soy un ansias. Bueno, aquí está la gente burrando. Embalando máquinas de sal. Buenos días, agente. ¿Qué por aquí que hay? Esto es propiedad privada. Andas buscando problemas porque estaré encantado de ver... Nada, nada, nada. Tranqui, 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 muchacho. Tranqui, 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 tranqui con tu rollo. Tranqui. Tranquilidad. Tranquilidad, hermano. Tranquilidad. Nada. Todo al máximo. Todo a tope de puto power. Mira, sales. Esta peña no le mola mucho el rollo, ¿eh? Sales. Vale, vale, ya me bajo porque... Esta peña no le gusta que ande por aquí por los barcos. Hombre, normal. Están currando nosotros por aquí. Nada. Venga, abajo. ¿Dónde tenemos que ir? Por aquí a mano izquierda. Pues nosotros a la derecha. Una lógica aplastante, vamos. No hay nada. Aquí hay otra oficina, creo. Solo empleados. Esto nos puede meter en un lío, digo yo, ¿eh? Edward Teddy Taylor, un joven blanco de 17 años, acusado de maldad espiritual por rezar habitualmente y a diario a los padres de la patria. Fue detenido por el cuerpo de policía Pro Unión de Greenville, Texas, hoy. De camino a la cárcel de Greenville, una turba de ciudadanos consiguió dominarlos y llevarse al prisionero. Apilaron haces de leña en un patio y colocaron encima a Taylor. Lo regaron con aceite y prendieron una cerilla. Taylor se echarró vivo lentamente ante unos 600 abolicionistas. Así tratará un hombre honrado en los Estados Unidos de Antiamérica. Bueno, a ver, si os fijáis... Eso lo trae en rojo, tío. Es que yo creo que si me voy a poner a coger algo... A ver, ¿cómo? ¿Dónde hay algo por aquí? ¿No veis que tenía así colorcillo rojo? ¿No veis que aquí no lo trae? Yo creo que si me pongo a cogerlo... Voy a tener lío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si no la lío. El equipo, ropa especial, aceptar. Nuevo calzado, sano como un roble. Cuando te reanima recuperas toda tu salud. Cuando te reanima. Mostrar comparación. No, no, no quiero ese, tío. No quiero ese. Fuente de males. Sano como un roble. No quiero ese. Traidor. Matar para vivir. Este lo quiero. Venga, 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 venga. Vale. Tú vienes a por mí, ¿no? Sí. Tú vienes a por mí, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Supongo que ahora... Exacto, 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 exacto. Exacto, exacto. Ahora tenemos un problema muy gordo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vale. Se complican mucho las cosas, ¿eh? Tírate, tío. Muy bien, sí señor. Me encanta. ¿Ya? ¿Está la cosa tranquila o qué? Yo por una águila de plata mato, señores. Bueno, pues nada. Un placer, caballeros. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a... Venga. Vamos, hombre. Vamos, poco atento. Sí señor. Bien, bien, bien. ¡No! Venga, venga, tú dátelas ahí, dátelas ahí, dátelas ahí, dátelas, dátelas. No, tampoco... Está la cosa jodida, ¿eh? Ya os lo digo, que está muy jodido el tema. Que hombre, que haces Hijo de satán Vamos Bien, perfecto Me gusta Ahora vamos a... Si señor, fiesta, fiesta acá Puta fiesta acá, si señor Acabamos de liarla muy parda Uy, que burrada Que burrada Venga Vale, perfecto, 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 perfecto Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, venga, ya está Por aquí había... Aquí está Una ganzúa Una ganzúa Hay más de plata Tenemos que ir por aquí Bueno Costó un poco Pero no podíamos dejar atrás eso No podíamos dejar atrás No podíamos dejar atrás Ese pantalón Creo que era Bueno, hay que cogerlo todo Hay que cogerlo todo De verdad, latidos Vamos a acabar igual O sea que es lo mismo Vale Yeremia Fink Un mensaje de Yeremia Fink ¿Hola? Sales 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 Perfecto Muy bien Bueno, además Tranquilo, amigo Que no te voy a hacer nada Tu trampa ancho Te cayó algo La cartera o algo Pues entonces Pasando de tu rollo Eli ¿Esto? No Pasando Ahora mismo no quiero Fusil de precisión Y vamos a hacer una cosa Llevamos tal Vamos a llevar Acabo de salir Eh Eh Oye Espera un momento Eli, 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 Eli Eli Espera un poco Déjame explicar Déjame explicarte Bonita Eli 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 Es un poco cansina Eh, muchacha Vale No hay nada por aquí Interesante ¿Qué demonios? Espera un momento Acaba de desaparecer Genial Que no estoy enfadado Que no estoy enfadado A ver, Eli Eh, cuidado Apartad Apartad ¿Qué? Ostras No, 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 no Mierda, mierda, mierda Vamos, vamos Eli, espera ¡No, no, no, no Vale Vale Vaya pifia que acabas de armar Compañerina Tiene que haber otra Disfilas La vergüenza La vergüenza La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón Aunque no fuimos los que caímos Solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando O sea que ahora tenemos que rescatar a Alisa Porque es una cabezona ¿Entiendes? Porque es una cabezona, tío Muelle de Fort Franklin ¿Hola? Dice que por aquí ¿Qué hay aquí? Handiman, ¿en serio? El jodido Handiman, tío Vamos a enfrentarnos al Handiman Yo creo que con munición Vale Igual a lo mejor tendríamos que haber cogido el lanzacohete Seguramente nos facilitaría mucho las cosas Pero bueno, a lo hecho pecho Tampoco sé que vamos a encontrarnos O sea que... Venga Que sea lo que Dios quiera Manja Me lo digo todo ¡Suéltame! ¡Quítame las manos de encima! ¡Déjame ir! Sales al máximo Vamos, 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 vamos Eli Munición Bueno, sabemos que... O sea que estás ahí O sea que tranquila Simplemente estoy echando un ojillo por aquí He visto algo ¡Detenedlo! ¿Pero dónde? ¡Se me ha agotado la paciencia! Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Perfecto! ¡Qué loco! Bien, bien, bien Sí señor, rápido y mortal Venga, cogiendo por aquí Todo lo que haya y más Sale, sale, sale Fufufufufufu Mierda, mierda Perfecto, perfecto, perfecto Hay de cohetes ¿Dónde vas, muchacho? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, cogemos esto Muy bien Sales Muy bien Bueno, una cosa se pone tranquiliza Vale, vale, nos tranquilizamos Perfecto Una cosa, nos tranquilizamos Carabina Venga Ahí vamos Qué demonios Tiene más munición O sea que en principio nos vale Buah, mirad, tío Esta peña no se les puede soltar, tío Bienes de los simpatizantes de los Vox Confiscados Por donde las autoridades policiales de Colombia Bueno Pero ¿Dónde estás? Venga, estás allá arriba Vale Ahí no puedo subir Por aquí no hay nada más ¿Dónde me alibela? Nada, nada, nada Ametralladora No podemos coger carabina ¿Tú a mí no me mires, Huaylo? ¿Huaylo? Es asiático Sí Armero Vamos a llevar esto Vale Vamos a cruciar a esta parte Pero creo que Llegamos al mismo sitio ¿Sí? Tenemos que ir a ¿Dónde? ¿Dónde nos lo...? ¡Ah! Vale, vale, vale De arriba Tranquilamente, tranquilamente Vale, vale Escopeta Escopeta Munición Y... La puerta Fusil de precisión No lo quiero, tío Máquina expendedora Bueno, vamos a comprar sales Sales Vale Munición de carabina Munición de cañón De carabina Cazador Por... Venga, me lo compro todo Demonios Esto Metralladora Fusil De repetición Vale, estamos a tope Vamos a comprar un botiquín ¿Vale? No es en principio Vale, no tengo un puto duro Genial Carteras Venga, águilas, águilas, águilas Muy bien Aquí a estos hombres no os puedo ayudar de ninguna manera Lo siento, chicos Me encantaría ayudaros Pero no puedo Pues venga Vamos allá ¿A dónde Demonios Vamos, tío ¿Qué demonios? Pues arriba, ¿no? ¿O qué? ¿Esta a dónde nos lleva, tío? Nos está vacilando cosa mala aquí El... Elisabeth, ¿eh? Sí Nos está vacilando cosa mala Bueno, vamos por aquí Esto Va por aquí Va por aquí ¿Esta a dónde me lleva? Me lleva al mismo, tío Me lleva al mismo ¿Vale? Vale Miradla, tío Qué lío Nos acabamos de montar Handiman Perfecto Ay, Dios Hijo de Satán Vamos, arriba No, 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 no Nos ha ayudado a Feliz A ver Nos ha ayudado Te la acabamos de librar, tío Te la acabamos de librar, tío Eh, eh Me respalo No se te ocurra intentar seguirme de hoy Elizabeth He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí Solo necesito suficientes armas para montar una sublevación ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinto Debería ser pan comido ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso Y un matón Pero también eres la única mierda Tengo que evitar a vos Socios Venga Buena, Ellie Ve a Finkton y busca al armero No me acostumbres mucho a mi compañía, DeWitt No eres más que un medio para alcanzar un fin Bueno, bueno, anda No te hagas la durilla, anda No te hagas la durilla Bueno, lo pasamos un poco mal, ¿eh? Cinco granzúas Había cinto que busca al armero Vamos a mirar el telescopio Para que nos dé De allí vinimos Sí Vaya vueltilla que dimos ahí, ¿eh? Ellie, me abres aquí Venga, anda Porfa, no te vemos qué Apre Ya lo tienes Equipo Me hemos calzado visión de túnel Apuntar aumenta el daño un 25% Disparar desde la cadera reduce el daño un 25% Buah Lo cojo pero no me lo equipo, tío Un lingote de plata Bueno Ese equipo no me hizo nada de gracia Ya os lo digo Ellie, por favor, gracia Ellie 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 Quítate Ellie Gracias Por culera Venga Nada Vale Estás un poco enfadado James Bond El señor Pink Es un buen hombre Trabaja duro Y sé que te lo compensará Vale Lo siento Tuve que robarte, amigo Está la cosa bastante complicada Venga Yo te voy a contarle dar el palo Lo que sea Bueno A ver Ellie Tranquilicémonos Venga Vamos a tranquilizarnos Y vamos a subir ahí arriba No me gustan nada esas torretas Me dan bastante, bastante mal rollo Yo lo que sea eléctrico y dispare ¿Puedo robaros? No A la suerte Vale A ver Munición Aumento de cargador Potencia de daño Aumento de cargador Aumento de cargador En un 100% más grande Sí Vale Perfecto Aumento de munición Entonces recarga Reduce el tiempo de recarga La escopeta en un 50% Bueno De momento vamos a dejarlo así 70-70 Tío Genial No puedo robarte No Vale Y No necesito nada Venga Salir del muelle Sí Salimos Bueno Centro de Ficton No me fío de que Fidroy respete nuestro acuerdo Ya sea rico o pobre Un falso Es un falso Me gusta esa frase Sí señora A tope Tu futuro Tu futuro Es Fanking Town Vale Ve a Ficton Y busca Al armero Daisy Fictroy Ha prometido Devolverte el dirigible Si suministras armas A los Vox Ve a Ficton Y busca al armero Cheng Li Pues allá vamos Máquina Ayuda Estos están controlando La chula Ficton Vale Ese es tu armero ¿Sí? ¿Quién te ha enviado A localizar a este tipo? Daisy Fictroy Eso bien una gran heroína O la peor de las escorias Depende de quien esté hablando Si cumple con lo del dirigible Me da igual que sea La reina de Holanda Sí anda Por lo menos que nos devuelva Vamos a coger Ginete eléctrico Por lo menos que nos devuelva El primera dama Que es lo Que necesitamos para salir de aquí Él y el resto no nos importa Lo importante es que salgamos de aquí ¿Qué pasa? ¿Ese O? Realmente impresionante Realmente impresionante Por aquí no hay nada Que nos sirva No ¿Y esta gente? Vale Tampoco parece que No trabajo hoy Busca como llegar a Ficton No está contratando Vale Ya vemos No trabajo hoy No hay trabajo No hay trabajo Vale ¿A qué me suena eso? Canzúas Tenemos una Si la hubiéramos guardado Vaya, vaya Exacto Vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya tinglao Ahora quedamos Bueno Nada Es todo decisiones No hay otra cosa Vamos Eli ¿Cuántas tengo? Una Vale Vale, esta no las gasta Estas las tienes siempre Vale ¿Por dónde es Eli? Bajando las escaleras ¿No? Pues venga Vamos allá Sales Joder, joder Joder Que tinglao Colega Madre, 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 madre Madre, madre Madre Venga Haz tu trabajo Venga Quémate Asqueroso Espera ¿Te quieres? Vale ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto va Jodidamente Vale Venga Venga Tío Dámelas 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 Bien 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 Sube 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 Perfecto Hostia Fusil es una burrada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Registramos 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 Uff 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 Cuidadín Perfecto 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 Muy bien 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 Este se quedó aquí pellado Tío Vale Venga Tranquilidad Ya está 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 Fresco Vale Bueno Fue un Hubo un poco de tensión aquí Pero nada Fue un poca cosa Tampoco Fue nada de otro mundo Vale Vamos a mirar aquí Que tiene aquí el amigo Nada Genial Venga Sales Muy bien Tenemos que ir Por aquí ¿No? Si Venga Una ganzúa Tenemos dos Vamos a ver aquí Que hay en la sala Águilas de plata Por aquí Abuzón Nada Tampoco Aquí no hay nada más Vale Aquí Sales El armero Chen Lin Buscado por su conocida relación Con la forajida Daisy Fitzroy Parece que ha llamado la atención Joder No No es bueno para nada No es bueno para nada Vale Aquí tenemos una caja fuerte Pero nos van a faltar Ah no Preciso una ganzúa ¿Podrías abrir esto? Vamos a intentarlo A ver si hay algo interesante aquí dentro Listo Vale Águilas de plata 130 Perfecto ¿Quieres guardarte esto? Si Toma esto Gracias Precioso Victoria Munición Sal Me he ido todo Espere Botiquín Escopetas Bueno Por aquí ya podemos pasar un poco del tema ¿No? Si A ver Aumento Potenciador de daño Aumento de cargador Aumenta la carabina Es que me gusta mucho la carabina Tío Aumenta el daño El cañón de andanada En un 25% Aumento Vamos a llevarlo Así Nada más Por aquí Algo Brillo por ahí Botiquín Sales Nada No necesitamos Hombre Vamos a mirar Muntín Las balas Fusil Escopeta Ametralladora Esto Vale Muy bien Vale ¿Qué miras Eli? Vamos Anda Busca cómo llega Llegar a finta Solo empleados ¿Qué hay aquí dentro? Doxafo Hombre Slade Tengo en mi mano El diario privado De la mujer De Comstock Desmiente La tontería De la niña Milagrosa No quería La niña Parece que la canonizada Primera dama Hubiera preferido Que la simiente Del profeta Si hubiera Simplemente Setado En las sábanas Hostia Esa frase Es un poco Agüita Secada En las sábanas La simiente Colega Booker Es la taquilla De Slade Es el diario De mi madre ¿Por qué Lo tendría Slade? Mi marido Afirma Que la niña Fue enteramente Creada Por voluntad divina Soy creyente Pero no estúpida Su Bastarda No se criará Bajo mi techo Mi madre Ella me hizo Encerrar En esa torre Elizabeth Tan solo Quiero salir De esta ciudad Por favor O sea que fue La madre La que la enterró La que la enterró Allí Tío No se Bufufuf Joder Saludos Me llamo Jeremia Pink Y quiero compartir Contigo Mi credo Personal ¿Cuál es la criatura Más admirable Sobre la paz De la tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez Has visto Una abeja De vacaciones? ¿Alguna vez Has visto A una abeja Cogerse una baja? La respuesta Amigo Es no Así que yo digo Sé como la abeja Sé La abeja No sabes tú ni nada Campeo Te jode No sabes tú ni nada ¿De qué me suena a mí eso? Está muy de moda Esa movida también ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Sí Lo paso con el señor Fink ¿Qué pasa? DeWitt Aquí Fink Escúchame Te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega El señor Flambeau Te ayudará En lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente Encantado de conocerte Nuestro principal candidato ¿A qué, tío? Hostia Menudo ego tiene el tipo Joder Es increíble, tío Es increíble, tío Bajamos y bajamos Hombre, con la altura que tendrá Nada más Hay quien me dice Fink ¿Por qué nos pagan en fichas Que son solo varias En la tienda de la compañía? Pues te diré que Que me hacen Si voy a permitir Que cualquiera de nosotros Nos estampen Y darme una tienducha hermosa Hostia La secta que tiene aquí a mí La tienda de la compañía Fink Te ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente Para el obrero de Fink Hostia Que hijo de satán Colega Madre de Dios Menudo de mento Vaya Así da gusto Bueno, a ver Salud Ganzúa Disculpa El interés del señor Fink Se limita estrictamente Al caballero Pero, ¿por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta Relativa a la solicitud Del caballero Debería formularse Directamente al señor Fink Bueno, voy a llevar esto Tío Voy a llevarlo Pero tampoco creéis Que me hace mucha alegría ¿A mí no me suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia Es un poco raro Esto que está pasando Aquí ahora mismo Sinceramente El cañón de mano este Tiene pinta de ser Una puta animalada ¿Eh? Muy bestia Tiene pinta de ser La movida Bueno, vamos a llevarlo Mega total ¿Se necesita alguien Que cargue Con media tonelada De carbón ¿Vamos a por el armero O intentamos recuperar Suministros de la relojería? 15 minutos Buja de 15 minutos Ahora que Busca el armero Ha llegado a cinto Busca el armero Chen Li Pues yo creo que Teníamos que ir a buscar A Chen Li Elizabeth Porque Necesitamos al héroe de aquí Y necesitamos el primera dama O sea que no sé tú Pero yo votaba por ir A ver a Chen Li Mira estos ahí, tío Flipa, tío Están A tapar dinero Flipa, tío Están ahí con el trabajo Yo puedo hacerlo en 5 minutos En 4,50 Llevar media tonelada De carbón A tal sitio, tío Genial, tío Qué grande, tío Increíble, tío Todo este mundillo Pues bueno, gente Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Un capítulo que, bueno Principalmente Llegamos aquí A las A las A la zona Industrial de Fink Que no sé por qué Nos ayuda Todavía no lo tengo muy claro Por fin hemos podido arreglar Un poquillo las cosas Con Elizabeth Que lo necesitábamos Pero lo importante Es encontrar al armero Para conseguir las armas Para entregárselos A los Bugs Populi Para que nos devuelvan El Primera Dama Y poder escapar de aquí Ya después de ese Perdón Después de ese Ese especie de trato Que hemos hecho con Elizabeth Un episodio genial Por lo menos a mí me ha encantado Jugarlo con todos vosotros Espero que habéis pasado un buen rato Like y favorito Si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos, paz Cuidado Cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video